Pero ahora vamos a definir cada uno en una palabra Luigi. Venga, que ahora ya hemos hablado de él. Para mí es un líder obligado. Comprometido. Audaz. Incógnita. Valiente. Ambicioso. Bien, ahí estamos. Luigi. Hola, John. Bueno, Martín, Martín, empieza tú. Luigi, yo quería preguntarte precisamente por un tema que comentás. Tú estás muy seguido, yo te he escuchado. De hecho, cuando fuiste elegido presidente, mi primera sorpresa no fue esa, sino fue que tu objetivo inicial, diría yo, y creo que es el primordial, es que el pádel sea olímpico. Yo creo que ese es un objetivo que compartimos todos, pero a mí hay algo que me llama un poco la atención y que quizás creo que podría llegar a ser un error. Me da la impresión de que estamos invirtiendo el objetivo con el medio, es decir, a veces vemos al pádel, yo escucho mucha gente decir que el pádel va a ser olímpico y cuando sea olímpico luego el pádel va a crecer, gracias a que va a ser olímpico. A mí me parece que es exactamente al revés, en el sentido de que, bueno, la asociación, vos lo sabés tan bien como yo, y lo acabás de comentar, que el pádel todavía es un deporte pequeño. El movimiento olímpico no acepta deportes que no estén bien estructurados, bien establecidos en muchos lugares del mundo, entonces a mí me parece que está muy bien lo de trabajar porque el pádel sea olímpico, pero esperar que lo sea en el corto plazo me parece un sueño y un deseo muy lindo, pero no es la realidad, ¿no? Yo creo que lo que entre todos deberíamos hacer es trabajar por desarrollar el pádel y que nos consideren suficientemente serios como para ser olímpico, no al revés. Luego de ser olímpicos seremos serios y estaremos desarrollados. ¿No te parece que es el enfoque que habría que tener? Lo comparto al 100% contigo, lo considero al 100% contigo, y te digo esto, esta preocupación tuya, que es una preocupación correcta, pero no va a tener problemas en la realidad. ¿Por qué? Porque nunca vamos a tener la posibilidad de ser deporte olímpico si antes no somos un deporte organizado, estructurado y desarrollado. Esto ya está clarísimo. Las reglas para llegar a ser deporte olímpico han cambiado mucho en los últimos años. ¿Por qué? Porque antes estaban reglas que eran muy conservadoras, así que era casi imposible entrar. Hoy hay grandes posibilidades de entrar, pero las reglas estrictas siguen estando. Primero, hay que ser reconocidos por el GAIS. El GAIS es la Global Association of International Sports Federation. Para ser reconocidos por parte del GAIS, primero se tiene que demostrar que se tiene una estructura. Segundo, se tiene que demostrar que se organizan eventos. Eventos no solo un tipo de eventos, no varios tipos de eventos. Para ser miembro del GAIS se tiene que empezar un programa de WADA, de antidoping de WADA, que es muy importante y es una de las cosas que al día de hoy para mí faltan más en el mundo del padre, porque casi no está casi nada, sino que en pocos países. Para ser miembro del GAIS se necesitan varios países, se necesitan por lo menos 40 federaciones que estén estructuradas y que tengan determinadas características. Y luego hay un otro tema y es que se tienen que tener rivalidades con otros deportes. Mi focus es que el pádel crezca, crezca bien. ¿Por qué? Porque si el pádel, el pádel crece mucho, pero si el pádel no crece de forma estructurada, antes que llegar a ser deporte olímpico, a mí me preocupa otra cosa. A mí me preocupa que hay varias cosas en la vida que crecen, que son las modas. Pero las modas hoy están y mañana pasan. Y yo no quiero que el pádel sea una moda, yo quiero que el pádel sea un deporte que hoy está, que cada día estará más y que cada día que estará más será siempre más organizado, estructurado y presente en todo el mundo. Esto es lo que estamos trabajando y por esto nosotros hemos estructurado mucho la AFIP. Yo cuando he llegado, la Federación Internacional de Pádel era una federación que trabajaba bien con la estructura que podía tener. Ha hecho muchas cosas. Pero antes trabajaba el presidente y el secretario general. Hoy nosotros tenemos cinco departamentos. Tenemos el departamento deportivo, tenemos el departamento jurídico, tenemos el departamento de marketing, tenemos el departamento de comunicación, tenemos el departamento con las instituciones internacionales. En fin, hay que empezar estructurando la Federación Internacional y que la Federación Internacional ofrezca servicios a los países que no están estructurados, porque ahora estamos hablando con vosotros, la mayoría de vosotros están en España, donde el pádel está muy estructurado, está muy bien estructurado. Pero la gran mayoría de los otros países que entran no tienen esta estructura y necesitan de una Federación Internacional que le ofrezca productos. Yo precisamente me refería a eso, a la falta de estructura, y a veces pienso que cuando hablamos del proyecto olímpico nos olvidamos del ingrediente del tiempo. En ese caso, yo creo que tenemos que ser un poco más pacientes, trabajadores pero pacientes. Y si metiéramos el ingrediente o la variable del tiempo, ¿vos podrías decirnos en cuánto tiempo considerás que sería factible que logremos esa estructura? Porque yo no me engaño, yo hace mucho tiempo que estoy en el pádel, yo viví el desarrollo del pádel en Argentina, trabajé en el desarrollo del pádel en España, como vos comentaste, yo viajo todos los años a Italia a colaborar con la Federación en la formación, he estado también en Portugal, y países estructurados, 40 países con una estructura, yo no lo veo en el corto plazo. ¿De tiempos podemos hablar, Luigi? Sí, pero yo te digo una cosa, que los 40 países estén estructurados a la misma forma, no estará así hoy, pero no estará así tampoco en los próximos 2, 3, 4 o 5 años, eso está claro, pero esto pasa en varios deportes, y te digo una cosa, no tenemos que pensar que cuando llegaremos a los Juegos Olímpicos participarán 40 países, pero sí es importante que el pádel esté, para mí no en 40 países, tiene que estar en los 90 países. Claro, claro. Marcos. Chao, amigo. Es siempre un placer pasar el tiempo con té. Gracias, caro Marcos. Pero mejor que hablamos en español, porque tengo que aprenderlo más, así que yo te agradezco el hablar italiano, pero mejor que hablamos un poco español. Mira, yo creo que el primer punto sobre el que yo te quería preguntar tiene relación un poco con lo que ya habéis estado hablando, porque has traído el tema, respondiendo un poco a la pregunta de Martín, sobre la importancia de generar visibilidad para el deporte, de estar reconocido por las instituciones, de desarrollar tu mapa de alianzas, y lo primero que yo tenía pensado preguntar es que nos hicieras muy brevemente cuáles son los beneficios de los pasos que se han dado con el Gais y del acuerdo de colaboración que teníamos con, o que la Federación Internacional tiene con Dave Hagerty y la ITF, porque yo creo que esto es interesante para la audiencia, que conozcan un poco los, al menos las nociones más básicas del acuerdo y qué repercusiones tiene esto para el deporte. Empezamos por el tema del Gais. El Gais es fundamental para hacerlo, para conseguir lo que Martín decía antes, para estructurar las federaciones. Primero tenemos que dar a estas federaciones el propio reconocimiento en sus propios países. Y en esto el Gais tiene un papel fundamental. ¿Por qué? Porque muchas federaciones, como el deporte es nuevo en los países, no son reconocidas, como ha pasado en Italia en 2011. ¿Y ahora qué significa? Nosotros en 2018 hemos sido reconocidos como miembro observador por parte del Gais. Enseguida una lucha muy dura. ¿Por qué? Porque en la época del tenis, que vivía un momento donde le interesaba ver lo que pasaba en el pádel, se había opuesto a la entrada del pádel como miembro observador del Gais. Así que el Gais aceptó el pádel como miembro observador, pero con una condición muy, muy estricta, diciéndole, si tú no encuentras una forma de convivencia, más que de colaboración, una forma de convivencia con la Federación Internacional del Tenis, en dos años, tu miembro del observador va a terminar y termina, porque dura dos años, no más. ¿Y esto por qué? Porque para entrar a ser miembros permanentes de Gais, si tú entras y no hay oposición por federaciones que ya están dentro, es suficiente tener el 50% más un voto. Si una federación que ya está dentro dice, no, yo quiero la non-rival rerule, esta mayoría pasa de ser una mayoría simple o una mayoría de tres cuartos. Así que es imposible que el deporte entre en el Gais. Desde que yo fui dirigido, empecé a trabajar, me reuní con la Federación Internacional del Tenis y le expliqué, le expliqué que el pádel es un deporte diferente del tenis, pero es un deporte que, si cooperamos, puede ser de grande ayuda para el tenis, pero sobre todo para los clubes de tenis. Y esto yo creo que fue la clave de mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque yo le expliqué. Hoy, un club de tenis que vive de socios de alquilar de pistas, con la gran cantidad de oferta que hay en el mundo del deporte, va a tener el riesgo que si los clubes no tienen la posibilidad de ofrecer un nuevo producto, van a tener grandes problemas. ¿Por qué? Porque los socios pueden irse a hacer otros deportes que puede ser el golf, puede ser el gimnasio, puede ser cualquier cosa. Con el pádel, si el pádel sigue creciendo, el pádel es una perfecta alternativa como deporte alternativo dentro de los clubes de tenis. Y yo creo que en ese sentido mi idea es que primero vosotros tenéis que reconocer a la independencia del pádel y sobre todo de los miembros que actualmente están en el pádel. Y lo que le dije, sí, fue que si hay países donde el pádel no tiene federaciones porque no hay grupos que han creado federaciones y no hay desarrollo, ahí sí yo creo que puede ser una buena opción que si hay federaciones de tenis donde no hay federaciones de pádel que pueden estar interesadas, que empiecen a desarrollar el pádel y luego preguntarán de entrar como miembro asociado de la FIC. Esto ha sido algo que le ha gustado mucho. Hemos empezado, hemos hablado por meses porque te darás ni conto, son estructuras importantes, pero esto ha sido una cooperación muy importante, muy buena. Al final, la ITF ha dicho que para ellos no estaban problemas y en enero, en el último Bordelgeist, en enero, en Lausanne, cuando terminaban nuestros dos años, nos han confirmado a unanimidad sin ninguna condición. ¿Esto qué significa? Significa que si nosotros llegaremos a la próxima asemblea del Gais con 40 miembros que tengan reconocimientos y papeles en reglas y todos, vamos de forma automática a entrar a ser miembros permanentes. Pero tú me preguntas ¿por qué es importante? Porque siendo miembro, ya como estamos hoy, observador del Gais, hoy el Gais permite a las federaciones que no tienen reconocimiento en sus propios países, te puedo hacer un ejemplo, no sé, Japón o cualquiera, te digo, no es un ejemplo pero que le falta un papel de reconocimiento por parte del gobierno de ahí. Siendo la FIP, la Federación Internacional, miembro observador del Gais y siendo la Federación de Japón miembro del Gais tiene derecho a una certificación de parte del Gais que dice la Federación Japonesa de Padres es miembro del Gais que es nuestro miembro así que el gobierno tiene que darle reconocimiento y esto es algo de importancia vital por lo que decía antes Martín. Sí señor, Cevita, ¿qué te cuentas? Mi pregunta es bastante sencilla, es más de parte de jugador, Luigi. Te voy a hacer un poquito de historia así, muy chiquitita. Nosotros hace muchos años atrás como jugadores el torneo que más importancia tenía y el que más prestigio tenía y el que mejor preparábamos eran los mundiales porque evidentemente como ya la palabra lo dice ser campeón mundial era el reconocimiento más grande que podíamos tener. Hoy creo que entre los jugadores no te digo por unanimidad pero casi el mundial está muy denostado está no te digo tirado a la basura porque es un término como muy fuerte pero vos sabés entender a lo que me refiero ya lo metemos como un torneo menor un torneo que no tiene ningún casi tipo de trascendencia. ¿Cuál es el trabajo que está haciendo la FIP y sobre todo perdona que meta una cosa más y sobre todo después de lo que pasó en Paraguay en el último mundial? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo la FIP en este caso como para recuperar su torneo estrella su torneo que de cara al mundo dicen bueno nosotros somos la FIP y podemos hacer esto? Te agradezco mucho tu pregunta porque es muy tu pregunta es muy importante no solo por el tema mundial que ahora te voy a contestar pero también en lo que tiene que ser el padel de aquí a los próximos meses y años el padel ganará su batalla contra los otros deportes y para llegar a ser un deporte conocido y en todo el mundo si tiene la posibilidad de crear y de ofrecer un producto que sea un producto top de nivel top estamos de acuerdo tenemos un tema que te guste o no te guste el circuito profesional el World Padel Tour organiza un producto que está muy bien hecho ahora hay gente que le gusta o no le gusta pero el producto que hace el World Padel Tour está muy bien hecho ahora en mi idea nosotros tenemos que focalizar nuestras atenciones en hacer eventos y los eventos del padel tienen que ser los mejores eventos del mundo por esto este año los mundiales ahora yo si esta pandemia luego no nos va a permitir de hacerlo este año tenemos que retrasar de algunos meses por el momento todo está confirmado pero este año el mundial se va a celebrar en el lugar donde se están celebrando los más importantes campeonatos mundiales de todos los deportes más conocidos en el mundo y este año hemos conseguido de poder celebrar el mundial de padel en Qatar y te aseguro Seba que será un mundial espectacular pero para mí no será suficiente porque yo quiero llegar a un mundial que sea cada año más espectacular quiero llegar a ser un mundial que sea una fuente de entradas económicas tanto para las federaciones como por los jugadores pero para hacer esto tenemos que trabajar todos en el mismo camino ¿y qué me refiero con esto? que hoy la fuerza económica en los deportes que luego se va a adaptar como fuerza económica tanto por las federaciones como por los jugadores como por los entrenadores y como por todo el mundo del padel son los eventos y son los medias y es por esto que yo he lanzado una idea hace algunas semanas que yo creo que tenemos que sentarnos todos todos los que producen contenidos de padel de todo el mundo porque tenemos que crear una Netflix del padel ¿por qué te digo una Netflix del padel? porque hoy ¿cuáles son los deportes que más tendrán fuerza y visibilidad en el mundo? serán los deportes que tendrán contenidos siempre 365 días por año y 24 horas sobre 24 horas esto será la batalla que tenemos que ganar y no me refiero solo que tienen que estar productos como es World Pail Tour porque está claro que un torneo como World Pail Tour estará cada semana o cada 15 días pero nosotros tenemos que tener torneos nacionales campeonatos por equipos nacionales torneos que se celebrarán que se celebran este año nosotros tenemos 60 pruebas del torneo en 25 países ahora y el mundial tiene que ser algo de nivel aún más alto y para que todo esto se haga tenemos que crear un producto que sea un producto cada día mejor un poco como se ha hecho con World Pail Tour porque si miramos las pruebas de World Pail Tour de hace 3 o 4 años son las de hoy son mucho mejor y ya las que mirábamos hace 3 o 4 años nos parecían fantásticas pero se va siempre mejorando y el padel tiene esta fuerza que el padel tiene mucho apil en televisión tiene mucho apil con la gente que lo mira y ahora nuestro cargo tiene que ser de crear un producto crear un producto que sea a nivel mundial y que la gente pueda ver padel siempre porque más la gente mirará padel más las empresas tendrán ganas de invertir dinero en el padel y esto dará la posibilidad que los eventos serán aún siempre mejor los jugadores empezarán a ganar siempre más dinero y las federaciones tendrán un turnaround de economía mucho más fuerte que es lo que se necesita pero todo esto tiene que empezar por parte nuestra creando producto por suerte el deporte ya está la magia del deporte está los jugadores están las jugadoras están ahora nosotros tenemos que construir el producto el hermano Luigi yo soy el mayor de todo este grupo y creo que fui el primero que empezó a jugar al padel en el año 83 pero te voy a decir dos cosas y después te voy a hacer algunas preguntas y me gustaría tener algunas respuestas cortas porque si no no va a tener tiempo el resto de los participantes vos sabés que los argentinos somos italianos que hablamos español ¿no? entonces me siento muy identificado con lo que hablás y te quiero agradecer dos cosas primero como le agradezco a todos los que hacen el esfuerzo voluntario porque no creo que realmente ganes mucho dinero como presidente de la AFIP no, no, no te lo comentaba antes no, no, no no, no perdés lo más valioso el tiempo yo creo que pondrías dinero vos con tal de no perder el tiempo con ciertas reuniones en especial cuando te llaman la FIP que me extrañe mucho es jugar por eso y con las respuestas cortas te pregunto algunas cosas vos dijiste que tenés algunos departamentos trabajando en la AFIP esos departamentos son profesionales cobran por eso claramente claro y como y como se mantiene la AFIP esta ha sido mi primera revolución en la AFIP hoy la AFIP tiene tres formas de entradas de casi de casi misma cantidades uno son cuando yo fui elegido presidente teníamos solo una entrada que eran los FI de los países que son miembros que te pagan un FI hoy tenemos de la misma cantidad es más o menos tenemos dos cosas más la actividad deportiva que son los FI de los torneos que organizamos nosotros que es lo que a mí me gusta más porque más hacemos actividades y más la AFIP se estará fuerte y sobre todo más el padel será desarrollado y luego tenemos patrocinadores patrocinadores los hemos encontrado porque yo le he propuesto proyectos por suerte le hemos dado concretización a estos proyectos pero esto tenemos que tener nuestra atención en esto cada día porque los patrocinadores hoy están pero mañana como todo es muy muy rápido y se sabe todo de todos si el producto no está bien los patrocinadores hoy están ha sido difícil encontrarlos pero va a ser muy fácil que se vayan por esto yo trabajo cada día para tener un producto bueno para que las empresas inviertan dinero porque esto nos da la posibilidad de estructurarnos y de tener un deporte siempre más desarrollado y de mejor forma bueno te pregunto por otra porque yo no estoy tan involucrado en la política del pádel ¿qué pasa con Fabriz? si Fabriz quiere aportar al pádel yo te digo una cosa yo Fabriz Pastor lo he visto una o dos veces en mi vida así que no te puedo decir nada sobre una persona que sinceramente no conozco yo creo que todas las personas que quieren aportar algo a este deporte para mí son las bienvenidas yo estoy acostumbrado que si alguien quiere aportar sobre todo la gente que puede tiene que aportar por amor del deporte luego si cuando tú aportas algo crees que tiene que tener algo de vuelta muy rápido no es la inversión mejora esta porque aquí estamos hablando de deporte claramente estarían cosas para invertir dinero invertir cosas que son mucho más rentables aquí estamos hablando de un deporte yo siempre digo si hay gente que puede ayudar que puede aportar para mí siempre será la bienvenida Fabriz Pastorio creo que él tendría muchas posibilidades de aportar mucho te digo sinceramente yo lo he visto una o dos veces en mi vida me han cuentado a mí me han cuentado que ha dicho cosas en contra de otros pacientes pero sinceramente como no lo conozco no te puedo decir nada ni de bien ni de mal contra él sé que si lo que te puedo decir seguramente es que si es una persona que puede aportar para mí todos son bienvenidos pero con el espíritu de aportar no que sea algo que luego tiene que volverte algo detrás porque para mí cuando tú aportas algo para un deporte la satisfacción más grande es ver que este deporte crezca que se desarrolle y que tú ves a mí por ejemplo te digo una cosa dos grandes emociones tres grandes emociones para mí han estado el mundial de menores como te decía antes la más grande entre todas la más grande entre todas el campeonato europeo que se ha celebrado en Roma ha sido una una edición complicada porque hemos tenido y le has algo que a mí no me gusta pero hemos tenido guerras políticas hemos tenido un europeo en la misma semana en contra pero a mí de mirar el día de la final no estaban los jugadores mejores del mundo ok pero y ahí es la fuerza del pádel hemos tenido el día de la final las gradas que estaban no llenas más 2100 personas ahí mirando las finales del campeonato europeo ha sido para mí una emoción impresionante igualmente estar ahí durante el master final de barcelona con casi 10.000 personas sentadas ahí en un pabellón yo había estado en este pabellón de palau san jordi en los juegos olímpicos de barcelona de 1992 y volver ahí con la misma gente casi con más gente por una final de un master de pádel ha sido para mí una emoción tan grande que para mí esto es suficiente por todo el sacrificio que yo hago por todo lo que yo aporto por este deporte Rodri ¿voy yo? Luis si si sacaras a España y Argentina que son los dos países más fuertes que tiene el pabell ¿a qué país ves como candidato a ponerse a la misma altura tanto a nivel deportivo como federativo? a nivel deportivo hay muchos países seguramente hay Brasil que tiene un nivel de pabell muy muy alto está Portugal está Francia está Suecia está Paraguay está Italia está Uruguay está Chile están muchos países para mí claramente España y Argentina a nivel deportivo tienen un otro nivel pero Brasil está bastante cerca claramente no está al nivel pero todo lo que te he nombrado después para mí están todos al mismo nivel y yo creo que partidos entre estos son partidos muy 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 interesantes yo creo que en el próximo mundial ver estos partidos será algo de muy muy interesantes porque tienen hacen mejoramentos impresionantes y creo que esto va a ser algo de muy útil para el desarrollo del pabell a nivel mundial y en temas económicos y de estructuras España claramente tiene una una fuerza muy muy grande tiene una fuerza también porque muchas empresas que invierten en el pabell están basadas en España pero te digo que en esto yo veo el mayor desarrollo está claramente en Europa como te decía antes Italia Francia Portugal Inglaterra con el TA vamos a tener un desarrollo muy fuerte en Holanda en Suecia si tuvieras que elegir uno un país no pero te digo para mí mi gran objetivo es el desarrollo en el mercado asiático yo quiero focalizarme ahí ¿por qué? porque es un mercado muy muy importante para nosotros este año ha entrado la Federación de China dentro del pabell y yo creo que si conseguimos un desarrollo importante en China vamos a tener números económicos de audience de pabell que van a ser impresionantes Luis Chico respecto a esto que estás comentando a mí me gustaría relacionarlo un poco también con con el tema tenis pabell yo siempre a mí me gusta decir que detrás de las instituciones en realidad lo que hay son personas y eso tiene cosas buenas y tiene cosas malas porque las personas le trasladan a la institución sus virtudes o sus defectos a mí me parece históricamente por lo menos en el padre está demostrado que el desarrollo del deporte ya no solo a nivel deportivo de jugadores jugadoras menores sino de empresas de cantidad de pistas está vinculado a quienes lo manejan ha habido ha habido países que no se han desarrollado hasta que vino gente que lo desarrolló y hay países que se han desarrollado mucho con teóricamente menos recursos porque había gente detrás que trabajaba muy bien con respecto al tenis y al pabell tenemos ejemplos por ejemplo Italia es un ejemplo Italia no estaba dentro del ámbito del tenis de la federación del tenis y sin embargo si bien es verdad vos comentabas que eso empezó en el 2011 2010 pero es que antes de eso Italia participó en 10 mundiales como una federación autónoma pero evidentemente el verdadero desarrollo se dio cuando se vinculó al tenis en Portugal pasó al revés estaba la federación del tenis pero realmente el verdadero desarrollo se dio cuando pasó a ser una federación hizo el camino inverso el camino al revés cuando fue una federación autónoma en Argentina por ejemplo hubo problemas entre el tenis hubo recelos hubo desconfianza hubo de todo en España hubo aproximaciones para que se juntaran pero no se juntaron y a mí me consta que hay países en donde tienen ganas de juntarse y hay países en donde no Francia es otro ejemplo tuvo su federación autónoma hasta que el gobierno obligó a que no cumplía los requisitos no cumplía la ley entonces el tenis la absorbió desde tu punto de vista digamos personal pero claro sos el presidente de la CID ¿cuál es el mejor modelo? ¿hay un mejor modelo? ¿el padre se desarrolla más de la mano del tenis o de manera individual? ¿o depende de las personas? no, para mí depende de los países no depende de las personas porque hay países donde las federaciones de tenis están mejor desarrolladas de las federaciones de padre y hay países donde es el revés pero para mí depende mucho de los países tú has hecho el ejemplo de Italia Italia yo no creo que ha sido desde que ha entrado en la federación de tenis pero sí ha sido desde que ha sido reconocida por parte del comité olímpico porque cuando tú estás reconocida por parte de tu comité olímpico significa que empiezas a tener fundos porque tú has visto ¿no? tú vienes a Italia a dar cursos ¿das cursos por qué? porque están los fundos para dar cursos porque luego puede ser también un business dar cursos pero al principio no es así llegar a tener tres niveles de cursos son inversiones y tú estas inversiones las puedes tener solo si tienes financiamientos por parte de gobiernos o de comité olímpico así que para mí lo más fundamental es que las federaciones que sea de tenis y pádel que sea de pádel sean reconocidas en sus propios países esto para mí es fundamental luego claramente tienen que estar buenos managers buenos presidentes que tienen que tener en el corazón el pádel y tienen que tener un perfil institucional porque muchas veces al principio en varios países hay federaciones que están empujadas por gente que está ahí montando pistas y luego monta la federación pero hacer business y hacer y el punto de vista institucional son muy diferentes así que se necesita gente que esté focalizada con mentalidad institucional que esté focalizada y esté acostumbrada a hacer sacrificios porque se tienen que hacer muchas reuniones sentarte con tu comité olímpico con tu gobierno explicarle proyectos que necesita financiación para hacer cursos para los menores porque si los menores empiezan a jugar el pádel desde que van a la escuela luego el pádel tendrá un desarrollo muy grande ¿por qué? porque luego jugarán las mamás que van a acompañar a los niños que hacen los cursos y luego empezarán los padres y luego los clubes van a tener siempre más gente así que es mucho trabajo pero para mí no hay un modelo mejor cada país tiene sus características se tiene que respetar la que son las características del país pero sí lo importante es que las federaciones sean reconocidas para que puedan tener recursos para invertir y desarrollar el deporte gracias Luigi voy con un lo que llamamos un super tiebreak pero aquí las reglas son estrictas ¿estás preparado? voy ¿sí? venga defínete en dos tres palabras enamorado apasionado soñador un ídolo del deporte Fernando Berasteguin un fracaso en tu vida perdido el punto tuyo una victoria para el recuerdo cuando gané mi primer torneo de pádel en Marbella verano 2017 nunca lo olvidaré en mi vida gané segunda categoría después de ahí un desastre punto para mí cinco segundos el pádel será olímpico en el año 2024 un jugador de pádel Seba Nerone una jugadora una jugadora de pádel Ariana Sánchez un entrenador Rodrigo Vida un consejo John Garciariño es mi mi faro en el pádel un deseo un deseo esto me tiene que dar algunos segundos más yo estaré contento solo si el día que termino mi presidencia de la FIP el pádel está entre los primeros diez deportes más fuertes y más conocidos en el mundo ojalá y que todos lo veamos y que todos lo veamos chicos un par de preguntitas más venga ¿Puedo? Venga Martín dale Luigi claro yo te voy a hacer una pregunta a futuro tu futuro va a seguir en la presidencia de la FIP te digo una cosa te soy sincero a mí hace unos meses me han propuesto un cargo en un deportivo importante en Italia era un cargo diferente me han propuesto de candidatarme ¿Cómo? Ministro Ministro de Deportes más o menos me han preguntado si quería candidatarme como si es como el presidente del Consejo Superior de Deportes más o menos y yo le dije que no yo le dije que no porque esto sería un tema más de trabajo y yo creo que puedo dar un gran aporte al pádel ¿Por qué? porque yo estoy enamorado de este deporte y yo manejo esto de punto de vista de un enamorado en otras cosas yo ya tengo mis empresas yo soy empresario yo ya tengo un trabajo así que yo hago esto como mi pasión así que yo seguiré hasta que creo que podré dar un aporte importante a este deporte si seguiré muy bien entonces te voy a hacer un multiple choice dentro de 10 años el circuito profesional de pádel ¿cómo lo verías? la opción A es el World Padel Tour realmente a nivel global dentro de 10 años global con lo que con lo que significa ¿no? global dentro de lo que es el pádel la opción B sería un digamos y ese circuito evidentemente coordinado con la FIT World Padel Tour y la FIT la opción B sería varios circuitos profesionales distribuidos por distintos lugares del mundo uno en Asia uno en América uno en Europa y la opción C es nuevamente un circuito global pero oficial y gestionado por la FIT ¿cómo lo ves? te digo una cosa es complicado contestarte a esta respuesta hoy por eso la hice la pregunta pero te digo tu pregunta es muy inteligente pero te digo no tanto por lo que pero porque yo creo que no es esto que tenemos que pensar hoy tenemos que focalizar nuestra atención en crear un producto y lo que yo creo es que la FIT se tiene que focalizar su atención en desarrollar como tú me preguntabas al principio en desarrollar bien el deporte tú sabes es que World Padel Tour hay países donde es un gran éxito y hay países donde no ha sido un gran éxito ¿sabes por qué para mí no ha sido un gran éxito en los países donde porque han hecho la prueba de World Padel Tour cuando el país no estaba preparado para recibir una prueba de World Padel Tour porque para mí Italia que tiene un desarrollo de Padel muy importante y que este año va a tener una prueba de World Padel Tour hoy sí está preparada y está lista para recibir una prueba de World Padel Tour pero si tú me hubieras dicho esto hace dos años yo te diría no no está lista así que hoy mi atención está focalizada en desarrollar bien el Padel empezando a hacer torneos y que tienen que ser torneos FIP que son de un otro nivel porque yo quiero que los jugadores entren en el Padel empiecen a jugar a Padel empiecen a jugar torneos que son torneos que pueden competir así que hoy mi misión tiene que ser la de que hoy tenemos 25 países que van a hacer torneos FIP yo quiero que en un año van a ser 43 este es mi este es mi focus luego ¿cuál será el circuito profesional? el mundo evoluciona de muchas formas a mí no me importa mucho yo estoy muy contento porque hoy con World Padel Tour tenemos una excelente relación porque hemos unificado los rankings ellos tienen respecto de la FIP y yo yo tengo respecto y también te digo yo agradezco a World Padel Tour porque de todas formas hace un producto que en mi trabajo me ayuda muchísimo porque yo te digo una cosa cuando yo fui elegido yo he hablado siempre a los presidentes que mi proyecto principal era de traer al Padre a hacer el deporte olímpico después de una semana que yo fui elegido yo me viajé a Lausanne a la sede del Comité Internacional Olímpico y me reuní con el director de deporte del Comité Internacional Olímpico él no sabía lo que era el padel y te hablo de noviembre de 2018 ok esto para decirte luego yo le regalé a todos ellos a todo el departamento palas de padel por suerte hay una una pista de padel en frente de las oficinas y te digo que al día de hoy todos ellos van cada día a jugar al padel así que hoy focalizamos nuestras atenciones en desarrollarlo desarrollarlo bien luego el circuito profesional será algo de natural que llegará de forma natural pero te digo no va a existir y para mí no existe hacer pruebas de un circuito profesional para que sea un show en un país como por ejemplo ha pasado en Estados Unidos hace dos o tres años han celebrado una prueba ahí y luego nada más ¿por qué? porque el país no está preparado tenemos que preparar nosotros los países a las federaciones a los jugadores a los organizadores y luego llegar al circuito profesional ¿alguna otra preguntita chicos? bueno voy a intentar aglutinar por lo menos las dos más importantes que tenía a lo mejor en solamente una tiene que ver con la educación Luigi y aunque tengamos que ser muy muy breves tú sabes la importancia que tiene yo sé que tú tienes un equipo detrás tienes a Keco tienes a Diego tienes a Pierre y a un montón de gente y amigos comunes que te están ayudando en todo esto pero también sé lo importante que es la educación para el desarrollo del deporte o sea necesitamos crear este grupo de líderes que a su vez construyan los grupos de embajadores que nos van a ayudar a tener capilaridad con el deporte ¿no? entonces me gustaría saber cuál es tu opinión concreta y cuál es la la visión de la FIP en todo esto cuáles son los pasos que tenéis previsto cómo lo queréis hacer porque verdaderamente es tremendamente importante fundamental fundamental como te decía antes tú te hablas tú hablas de educación en los niños en la escuela si te estás refiriendo esto educación para el deporte en realidad yo creo que hay un montón de áreas evidentemente la formación de técnico para mí la primera área es esta son los jóvenes son los menores porque el pádel cuando tú miras los partidos profesionales hay dentro de la pista hay mucha educación entre los jugadores pero a mí me interesa que esta educación empiece desde que son niños yo quiero que esta gente aprenda el pádel desde que son niños porque tienen que ir a la escuela y cuando tienen que hacer deporte en la escuela uno de los deportes tiene que ser el pádel para hacer esto yo creo que nosotros lo estamos estructurando claramente se necesita dinero se necesitan recursos por suerte la FIP está finalmente llegando a tener los buenos recursos y en este sentido mi idea es que en varios países tenemos que tener embajadores embajadoras jugadores que sean jugadores profesionales que tienen que tener ganas de ayudar a que crezca el deporte que crezca el deporte en los niños porque yo te digo una cosa si tú traes a Seba Nerone o si tú traes a Alejandra Salazar en una escuela que hablen a los niños del pádel estos se van a emocionar y las emociones que tú pruebas cuando ves niño nunca las va a olvidar en tu vida por eso yo creo que como tenemos la suerte que la mayoría de los jugadores es gente que le apasiona este deporte y que tienen dentro de su mentalidad la que el deporte siga creciendo porque ellos han vivido este crecimiento y todos quieren que esto sea siempre más grande y más fuerte y estoy seguro que todos nos ayudarán en esto claramente es el trabajo para ellos tiene que ser todo remunerado tiene que ser todo pagado y por eso estamos construyendo esto es algo que vamos a montar es algo que tenemos en nuestros proyectos pero es algo de muy importante y para empezar la educación se tiene que empezar con los niños y Luigi una cosa muy rápida que creo que nos interesa a todos los que estamos aquí seguro que a muchos de nuestra audiencia y lo que tiene que ver con los técnicos la reglamentación de los estándares de calidad cuál es la filosofía de la FIP con respecto a la formación de técnicos porque ahí hay un reto a nivel mundial que es muy importante yo no quiero tener prisa en las cosas yo quiero que las cosas se hagan y que se hagan bien yo creo que la FIP tiene que tener tiene antes que todo ayudar a los países que no tienen cursos de formación en poder estructurar sus propios cursos de formación a nivel nacional y este es un departamento y luego claramente cuando los tiempos estarán listos y cuando podemos focalizarnos bien en esto también crear un curso un departamento importante espero que sea algo de realmente importante que tiene que ser el mejor entre los mejores departamentos de cursos que sea cursos de monitores y de árbitros de la Federación Internacional Marcos la última vez que hablas de capilaridad en este grupo sin avisarlo boludo ¿cómo vas a hacer una pregunta de capilaridad? no lo había entendido ¿cómo vas a hacer una pregunta de capilaridad? somos cuatro pelados olvídate por lo menos avisalo antes me mataste gracias Luigi Luigi tenemos ya de final de final tenemos pelotazo Marcos viene desde el otro lado del charco Marcos del Pilar tu turno bueno Luigi pues te voy a intentar contar una una historia muy breve mira había una vez un amante del pádel que se fue a América con la maleta llena de pasión y entusiasmo y repleta de amor por su deporte favorito este chico tuvo un sueño que pronto se convirtió en su visión y en el leitmotiv de su vida él soñaba que su deporte el pádel se jugaba en todos los países del mundo y además soñaba que se convertía en un deporte practicado por más de 50 millones de personas en sus sueños vio que para hacerlo realidad las marcas no podían trabajar solas y se imaginó un nuevo ecosistema donde una institución podría aglutinar e unificar los intereses de todos y hablo de marcas jugadores entrenadores circuitos constructores de pistas etcétera y aglutinar estos intereses bajo un mismo paraguas y que este mismo nuevo entorno que quizá incluso estaba financiado por ellos porque son los primeros interesados de que este deporte crezca ofrecería un entorno donde todos se encuentran identificados y con intereses comunes también soñaba que había un grupo de líderes en diferentes países y diferentes continentes trabajando juntos y que ellos podían hacer que el deporte creciese y que más allá podrían identificar a toda la industria del deporte e incluso dejar una huella en el mundo de manera global él soñaba con disrupción con innovación con mucho compromiso con digitalización y con desarrollo sostenible cuando despertó se dio cuenta de que este sueño quizá no lo era tanto y se prometió a sí mismo hacerlo posible por hacerlo realidad entre otras cosas con este motivo nace Give Me Five ya despierto se dio cuenta de la importancia de agradecer el trabajo a todos aquellos que se esfuerzan por hacer que todo esto sea posible así que teniéndote aquí Luigi muchísimas gracias por tu dedicación y por tu trabajo en beneficio de nuestro querido padre te lo agradezco muchísimo me encantó me encantó te lo juro y escuchándote se escucha que es tu historia esto eres tú así que me gustó mucho me lo han contado me lo han contado esto eres tú bueno bueno oye Luigi que gracias las respuestas han sido breves como hemos dicho todo fenomenal calculábamos 40-45 minutitos vamos con las críticas he hablado he hablado demasiado tengo que hacer un curso para los almenos porque ya estás relacionando mucho con gente de Sudamérica y así que saben y había una pregunta y contestabas 17 que iba luego pero bueno te has anticipado es una técnica así que no me haces las demás preguntas porque si luego me llega Martín y me hace las preguntas complicadas es mejor que le contesto yo antes así que no te voy a tener la pregunta podría seguir podría seguir podría seguir has preparado bien el camino y lo único que te pido ahora es que hagamos todos un give me five sí señor esa mano ahí bravo Luigi tío que encantado por haber entrado en esta casita en este pequeño gracias a vosotros a darle un empujoncillo y seguro que es bueno para todos un placer a vosotros porque aquí hay un poco todo el mundo del pádel hay entrenadores hay jugadores hay gente que está ayudando en el desarrollo así que somos todo para mí una familia tenemos que trabajar todos unidos si hay polémicas si hay críticas hacemos siempre críticas constructivas evitamos complicaciones que no hacen no las necesitamos y sobre todo el pádel no la merece ok gracias un abrazo fuerte gracias muchas gracias adiós 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 Gracias por ver el video.